Azize morirá, Halef. Si no es por la mano de Miran, morirá con una bala de su arma. Hoy en Erkai. Alguien envenenó a Reyyan, Macfuz. Mi padre habló con Azize y ella dijo algo. Él está seguro de que Fuzun Aslanbey es la que está detrás de todo esto. ¡Azize Aslanbey! Por lo que le has hecho a mi familia, vas a morir. Hijo. Erkai, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7.